Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Pulsión de Vida y hoy vamos a hablar sobre cuando la persona narcisista tiene a alguien más a la vez de que está contigo. Sí que está muy vinculado a la temática de la nueva pareja del narcisista. Vamos a hablar sobre todo de señales de que te está engañando, que te está haciendo infiel, te está traicionando y muy probablemente te estés encaminando a la etapa del descarte. Es muy importante no analizar estas señales por separado, ya que cada una por su cuenta no necesariamente dan señales de infidelidad o que ya tiene a alguien más. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque si toman una por una no va a señalizar absolutamente nada de por sí. Tienen que verlo en conjunto, que aparezcan varias de estas señales quizás en su relación. De todas maneras, si la persona narcisista tiene a alguien más, es muy probable que comiences a notar ciertos cambios de patrones. Importante eso, ¿no? La conducta que se realizaba de una forma y ahora comenzó a cambiar de estrategia. Cosas que antes no hacía y ahora sí. Entonces pasemos a las señales. Número 1. Si empezaste tu relación mientras esa persona era infiel a alguien más y da igual si te dijo lo de voy a dejarlo pronto, dejarla. O no puedo dejar todavía a esta persona, pero ya como que somos pareja pero no lo quiero, no la quiero, no es lo mismo, no duermo con ella. Ese tipo de cosas, ¿no? Da igual si te lo dijo o no, pero sí en sí sabías que estaba todavía en pareja. Hace unos días hice una encuesta en Instagram preguntando si habían comenzado la relación de esta manera porque es bastante usual. Por cierto, si no lo haces, seguíme en Instagram para un contacto más cercano. Es arrobapulsiondevida.psi. La personalidad narcisista no tiene moral, no conecta con los demás, por ende no le interesan los sentimientos, las emociones, el dolor que puede provocar en otros. Y eso ya es un punto importante para que tengas en cuenta que más allá de si descubriste o no, si tenés esta duda, no tuviste pruebas suficientes como para saber si te engaña hoy en día o si te engañó, si esta persona ya no está en tu vida, si ves este vídeo por curiosidad. Si la relación empezó de esa manera, él o ella teniendo ya pareja y siéndole infiel porque es eso, por más que diga no, pero que no puedo y ponga las mil excusas, eso se llama infidelidad. Lo mismo, estás siendo deshonesto con la otra persona, está mal. Es una señal de las más importantes de que es muy probable que sí, de que haya tenido otra relación paralela o que te haya engañado, no importa si era una relación en sí. Número dos, tiene hábitos nuevos que son muy puntuales, como por ejemplo llamar a alguien en un cierto horario. Esta persona puede comenzar a tener, por ejemplo, muchas supuestas reuniones de trabajo o reuniones de estudio que obviamente puede pasar tanto en ámbitos de estudio como en trabajo que tengas reuniones por fuera, pero a pesar de que ya estudiaba antes en esa universidad o que ya tenía ese trabajo antes, mientras estabas en esa relación de un día para el otro, comienza a supuestamente tener este tipo de reuniones en las cuales se te empiezan a despertar las alarmas. Sobre todo también el tema de los horarios, por ahí horarios extraños de noche, demasiados extensas para la supuesta actividad que están haciendo. Y es importante que tengas en cuenta que esto antes no era así. Has tenido un tiempo con esta persona en la cual este tipo de conductas no estaba presente. Incluso reuniones con amigos cuando antes no era así. Claramente no estoy hablando acá de una actitud obsesiva por parte de la persona de querer controlar y querer monopolizar todo el tiempo y la energía de la otra persona. También esto de poner el teléfono en modo avión, quizás desconectar los datos y el internet en lugar de poner en silencio el teléfono o bien apagarlo. Que sí puedo usar como excusa de que no quiere que nadie lo moleste o la moleste mientras está contigo. Que quiere tener tiempo de calidad y eso está bien, pero por ahí es más sencillo ponerlo en silencio. La mayoría de la gente, si no queremos que nos molesten en las notificaciones, los vamos a poner en silencio o vamos a apagar el teléfono. Incluso poner el teléfono en otra habitación. El tema es que estas personas generalmente lo tienen cerca porque no quieren perder de vista ese elemento. Puede ser tomado por la pareja y ser revisado que no está bien, pero puede pasar. Si bien sabemos que no está bueno agarrar el teléfono de alguien y revisarlo sea quien sea esa persona, pero la víctima puede llegar a hacerlo y descubrir ahí los mensajes y otro tipo de material. Entonces por eso siempre lo van a tener cerca. Que también te puede hacer sospechar porque decís, bueno, si no quieres que te interrumpan o no quieres que te moleste, podrías también dejarlo en otro lugar. Número 3. Cambias de humor que no se vinculan a ti y cambias de humor que no son positivos. O sea, ira, frustración, preocupación, cierta molestia que notas en esta persona, pero que no le puedes corresponder o vincular con cosas que ustedes están viviendo. Alguna pelea que hayan tenido entre ustedes. Algo que vos sepas que le haya pasado con alguien más, pero que tengas es el acceso a esa información. Como este tipo de información sobre otras personas paralelas, con vidas paralelas, no vas a tener acceso a esa información claramente. No sabes de dónde viene ese enojo, esa emoción, ese estado de ánimo en el que está. Tengan cuidado porque igualmente las personas narcisistas o psicópatas siempre están cambiando justamente para lastimarte y confundirte. Ya sabemos esto del trato intermitente, pero en este caso yo te estoy hablando de emociones reales. Vos percibís, acuérdate que vos sos una personalidad empática y percibís, percibís que hay algo malo en esa persona, pero que no se dirige hacia vos. Cuando te está haciendo el trato intermitente, vos percibís totalmente que el enojo es contra vos, que te está insultando, bueno, que se dirige, ¿no? Toda la energía va hacia ti. Pero en este caso no, es algo personal de él o de ella. No te habla del tema, así como no, no me pasa nada, pero vos te das cuenta que sí. Número 4. Proyecta. Comienza a celarte demasiado y acusarte de ser infiel. Por supuesto, estamos hablando de proyección. Las personas narcisistas siempre utilizan este tipo de mecanismo de defensa inconsciente para relacionarse con los demás. La interacción suele estar muy cargada de proyección, la comunicación, las charlas, todo proyectan, proyectan afuera lo que no quieren de sí mismos, de lo cual no prefieren hacerse responsable, porque no les interesa. Les van a cargar de responsabilidad a los demás y ellos no les interesa, entonces lo proyectan. En este caso es demasiado específico. Comienzan a celarte demasiado cuando antes no lo hacía. Celarte y de forma fingido, ¿no? Porque estas personas no celan, sino que son posesivos por esta cuestión de objetivizar a la persona, pero no porque realmente tengan miedo al abandono y esas cuestiones que son más de la empatía y de la personalidad empática, que obviamente son cuestiones a problemas a resolver. No hay que vincular esto con el narcisista o el psicópata, pero va a fingir como que está muy celoso y no sabe si vos lo estás engañando o incluso te acusa directamente de que sí. Suele pasar que hay como un, no sé si un mito o es como que se suele decir esta cuestión de, ah, si alguien te acusa de algo es porque esa persona lo es, ¿no? Que estamos hablando de proyección. Y suele pasar en parejas también que te van a decir, ah, si te está acusando, cuando realmente vos no lo estás haciendo, tenés que sospechar del otro porque el otro sí lo está haciendo. Bueno, obviamente en todos los casos no es así, puede ser que la otra persona tenga sus dudas, no lo estés haciendo, pero tenga sus dudas, pero en el caso de la persona narcisista siempre es así porque la proyección está presente en su cotidianidad. Ellos interactúan con la proyección, así que esta es otra de las señales más específicas. Número 5. Pelea más seguido que antes. Discute, se enoja contigo, ahora sí el enojo está dirigido hacia ti. Te abruma, comienza a pelearte por cualquier mínima cosa y a generarte, provocarte más seguido para que vos te explotes y comiences a pelear. Y es muy probable que esté planificando el descarte. Este tipo de descarte donde te empuja a que seas vos quien lo haga. Si quieren que hable de este tipo de descarte pueden dejármelo abajo en los comentarios. Esto es porque quizás la otra persona ya comenzó a suplir mejor las necesidades del narcisista, recibe mejor atención, recibe más calidad de combustible, es más sumisa a la otra persona, cumple mejor las expectativas del narcisista y es por eso que en este momento no puede dedicarte tanto tiempo a ti y necesita realizar ese descarte. Pero como les encanta el victimismo, les gusta ser ellos quienes sean los buenos de la historia, pueden usar este tipo de estrategias para empujarte a que seas tú quien decida dejar a esta persona, que decida como descartar entre comillas, pero que en realidad sea como una ruptura forzada. Número 6. Tu intuición te lo dice. Hay algo instintivo, hay algo que vos percibís más allá de lo que podés probar en el ambiente, pero percibís, porque ya es un conjunto de estímulos. Todo esto que te fui señalando antes puede incluso pasar como un nivel más por lo bajo. Tu conciencia no estás prestando tanta atención, pero sí es que es algo que vos estás elaborando por dentro, pero no lo estás poniendo a nivel consciente y ya tenés tantas señales que comenzás a intuir que sí. Obviamente estamos hablando de un narcisista. Siempre te sentís mal con esta persona, salvo en la etapa de idealización. Por eso también es tan difícil, porque está este tratamiento intermitente, que es uno de los... Una de las formas de aprender y de aferrarse al final a algo, a un hábito, en este caso sería estar con esta persona, que es muy difícil de romper. Es difícil extinguir ese aprendizaje, así que imagínense. Pero ya tenés toda una historia con esa persona y hay algo que no te cierra, hay algo que ha cambiado, hay cosas que empiezas a sentir que te hacen pensar, que sí es muy probable que haya una infidelidad en el medio. Además, esto que en inglés se le dice good feeling, que son aspectos internos, son maneras de percepción antiguas, muy primitivas que tenemos y que también están vinculadas a la intuición. Está incluido dentro de nuestros sistemas de defensa, ¿no? A mí no me molesta el ruido de los pájaros, pero la verdad que cuando grabo me saca de quicio. En fin. Número 7. Esta persona insiste demasiado en salir sin ti. Nuevamente, ten en cuenta si antes no era así, si antes salían todo el tiempo, o bueno, no todo el tiempo, pero solían salir de vez en cuando, enjuntadas con otros amigos, con otras personas, te llevaba. Cuando se trata de un narcisista es muy probable que sea abrumador, ¿no? Que sea como todo el tiempo te lleva a todas las reuniones porque quieres justamente generar ese lazo a través de la confianza. Entonces es muy probable que antes te invitaba a todos lados, te llevaba a todos lados y ahora de repente deseas salir completamente solo o sola. En una relación, en vínculo sano, obviamente que va a haber reuniones extra a la pareja, con amigos, con otras cosas, pero recuerda que acá siempre está este patrón que se rompe, que de repente antes no hacía esto y ahora lo hace. Número 8. Una protección obsesiva, obsesiva remarcado, de sus aparatos donde hay mucha información, por ejemplo, la computadora o el teléfono. Se desvive por proteger, no deja que lo uses, no dejas que lo toques y obvio utiliza esta excusa de la intimidad, que está bien, está perfecto que tengas intimidad, que nadie se tenga que estar metiendo como a learte las cosas y todo eso, pero acá hay una cosa, como te decía, obsesiva, una protección donde realmente si vos llegas incluso de casualidad sin querer a usar la computadora porque justo no te andaba la tuya o necesitabas para algo urgente, le pedías el teléfono porque necesitabas algo y se va a poner muy violento o va a tener una reacción desmedida frente a algo que sí, te puede molestar pero no puedes reaccionar de esa manera porque realmente ahí hay algo que vos no tenés que ver porque si ese material, ese teléfono, por ejemplo, está protegido usando la excusa de la intimidad, donde ahí guarda sus conversaciones, fotos, contactos, llamadas, obviamente no quiere que vos rompas ese límite que te ha puesto. Además de que siempre que uno, cuando vos no haces lo que él o quiere, se sacan de quicio, aparece la ira narcisista, la furia, el enojo, ese tipo de conducta donde ya la violencia escala a más física, más directa. Número 9, borra todos los historiales, esto vinculado un poco al punto anterior, que también son cuestiones capaz muy específicas porque hay personas que podemos borrar historiales por una cuestión de no tener tanto espacio ocupado al vicio, incluso borrar conversaciones porque para qué la vamos a guardar. Pero en el caso de las personas narcisistas, manipuladoras que están haciendo este tipo de cosas, teniendo una doble vida, lo borran porque quieren obviamente sacar la evidencia. Y esto de borrar los historiales es una tarea bastante sencilla que les resuelve esta cuestión de ocultar y de borrar evidencia. La siguiente señal es que restringe acceso a las fotos a las que les etiquetan en redes. A veces la forma de ocultarse suele ser tan encubierta en sí, o sea, te está mintiendo a vos, le está mintiendo a alguien más. Con la nueva persona no puede tener o no tiene ganas de tener este tipo de discusiones donde obviamente si quiere etiquetarlo en Facebook o quiere subir algún material de ellos dos haciendo algo, compartir algo por las redes sociales que se ha hecho tan común hoy en día que puede llegar a molestar, que alguien no quiera que haya una foto en conjunto en redes, te puede sonar ofensivo incluso. No quiere tener ese tipo de conversaciones o de discusiones con la nueva persona. Entonces si utiliza esto de que él o ella tenga que aceptar esa foto, esa etiqueta, esas herramientas también les funciona a ellos no por privacidad sino por ocultamiento, querer ocultar información, que es diferente, ¿no? La motivación y los fines últimos son distintos pero pueden usar de excusa que ellos merecen intimidad, que no quieren mostrar todo, que quieren ser más reservados. Otra señal puede ser que te miente sobre, por ejemplo, a dónde va, a dónde estuvo o qué fue lo que hizo y lo descubres con el tiempo. No podemos saber si nos está mintiendo sin tener pruebas, obviamente, por eso digo te miente porque te dice una cosa por otra y al tiempo por casualidad o porque te pusiste a indagar sobre la situación te enteras de que te mintió, de que no era así, de que estaba en otro lado. Esto sobre todo se vincula a la cuestión de cambio de hábitos, cambios de horarios muy específicos. Antes no tenía ese tipo de horarios, ahora sí, o una situación en particular que te pareció un poco extraña en la cual no volvió a tiempo, no volvió a casa como siempre en el mismo horario y no te avisó nada de que tenía algo más que hacer. Por ejemplo, una reunión capaz que sí puede hacer pasar como que se vio con unos amigos y por eso volvió retarde a su casa. Luego te enteras porque hablas justo con uno del grupo de amigos ese y te dice que no, que en realidad ese día no se habían juntado. Empiezas a ver cierta información ahí incongruente, como que no cierra y empezas a sospechar de que es mentira y después te das cuenta que sí, que es mentira cuando empiezas a indagar más a fondo, ¿no? Es muy importante que recuerdes que la persona narcisista no tiene moral, o sea, la infidelidad forma parte de ese tipo de conductas, así que ¿por qué no lo haría? Como para que ya lo tengas en cuenta que en sí es bastante normal, bastante común, que no te sientas, que es por algo tuyo, que vos no hiciste algo y a lo que querían o a lo que deberías haber hecho y no hiciste y por eso pasó. Se trata de esta personalidad que en sí no le interesa pasar por encima de los otros con tal de lograr sus objetivos y de conseguir su combustible, ¿no? A esta persona no le interesa tu bienestar. Cuando vos estás con alguien que te quiere en serio, que quiere tu bienestar, que esa es una norma básica para tener una relación sana o mínimamente sana. La persona puede tener incluso culpa de hacer cierto tipo de conductas por una cuestión impulsiva o por enojo o porque también le gustó otra persona y entonces no lo pudo evitar, suponete. Pero en este caso estamos hablando de alguien que ni siquiera le interesas afectivamente, que no le importa hacerte daño, que no le importa si estás sufriendo, no va a hacer nada por ti. Luego, la persona narcisista, si puede, se burla de ti o te lastima con la intención de sacarte combustible. Y la mentira también forma parte de este repertorio de conductas donde se satisfacen de la burla. Mentirte en la cara, tener otra vida paralela que vos no lo sepas, también es una forma de burla. Esa sensación de control y de poder de que mira como como oculto todo, como te miento en la cara, no te enteras, como hago lo que quiero y me las rebusco para mentirte. Todo eso les gusta. Por otro lado, la infidelidad en todos sus sentidos es parte de su cotidianidad como mentiroso o mentirosa. Si es una persona que miente, ¿cómo no va a estar incluida la infidelidad dentro de las formas de interacción con el otro? O sea, la persona narcisista es infiel, traidora, es mentiroso, mentirosa. Por otro lado, si alguien te alerta, incluso puede ser la nueva persona, el narcisista o la narcisista te dirá que son chismes, que no confías, ¿cómo no va a confiar tantos años? O acusa, esta nueva persona es quien lo busca o la busca y no al revés. O bien van a decir, no, pasa que tu amigo, tu familia nos tiene envidia, me odian a mí, por eso dicen eso, pero es mentira. Siempre van a usar este tipo de estrategias para seguir ocultando las mentiras y de paso ahí potencian la difamación hacia los otros y hacia el aislamiento, ¿no? Porque obviamente enterarse de que la pareja es infiel, es doloroso, es humillante. Imagínense cuando estás con un narcisista, también queremos creer que no es cierto. Como siempre, el cerebro va a querer pensar que es cierto eso porque es más positivo que pensar, ah, me está engañando. Por otro lado, tenés que tener en cuenta que siempre están buscando nuevas fuentes de combustible. Siempre están buscando a ver a quién cazar, a quién tener ahí, como un elemento más, como una herramienta más. Y por otro lado, también como forma de consejo, como muy probablemente ya te difamó a vos como pareja actual o pareja anterior a la nueva persona, ya te difamó con esa persona, ya dijo, ah, esta es una loca, un loco, un enfermo, me busca, está obsesionado, celoso, yo me alejé porque me maltrataba, todo eso se lo dijo muy probablemente la nueva persona. No trates de advertirle que al final no te conviene hacer eso porque es al vicio, porque la otra persona ya cree que la loca o el loco sos vos. Cuando la gente me pregunta sobre este tipo de casos, ¿no? De infidelidades parejas, me dicen, ¿y qué tiene esa persona que no tenga yo? Esa nueva persona. ¿Por qué me engaño con alguien así? Incluso, pero si es más fea o más feo. ¿Qué tiene de especial? ¿O qué la hace diferente? ¿Qué es lo que yo no tengo? Es muy probable que sí tenga algún recurso importante que necesite en ese momento y que tú no lo tengas, pero eso no tiene nada que ver con el valor personal, con el valor real de la gente. En mi video sobre por qué eres inolvidable para un narcisista, ahí hablo de este tema. Que si bien puede sonar un poco extraño el título, yo te recomiendo que lo veas porque hay mucha información importante ahí que acá en esta cuestión de pareja, de que me cambiaron por otro, se fue con otra. Es importante también tener en cuenta esto, que no se trata de recursos y de valores como de persona. Yo no valgo menos porque a mí el narcisista me dejó por otra. Por más que objetivamente tengamos algunas cuestiones que marcaron, no sé, la veo más joven o lo veo más lindo o parece que tiene más personalidad o que tiene más onda o que tiene más plata, no sé. Cualquiera de esas características terminan siendo hasta superficiales cuando tenemos que entender el valor real de una persona, de un individuo. Pero sí, para el narcisista obviamente puede ser valioso estar con alguien más joven, por ejemplo, porque le sirve de adorno, le sirve para hacerse ver con otras personas, con otra gente, con otros amigos quizás, tengo una pareja que es re joven, pero eso no puede a ti hacerte sentir menos persona y menos valioso de lo que realmente eres. Por otro lado, puede que esa persona nueva sea más sumisa y puede que la someta más rápidamente o lo someta más rápidamente y reciba ciertas cosas más rápido, como que accede a hacer cosas mucho más rápido de lo que vos accedes porque quizás a vos te faltan límites, pero no tanto como a esta nueva persona. Recordá también que al final estamos hablando de un tipo de relación donde hay una diferencia de poder y de la necesidad de jerarquía y de ejercer un poder sobre el otro. Hay otro punto del cual no se habla tanto en estas cuestiones de la nueva persona, de la nueva pareja, y es que más allá de los recursos que pueda tener el otro y más allá de los recursos que tengas tú, en realidad le llama también la atención el hecho de que sea nueva la novedad. Eso lo vuelve a activar, le vuelve a poner un reto en mente. Ahora tengo que cazar a este, le tengo que hacer creer, convencer para que crea este personaje. Puedes suponer, por supuesto, que se aburrió de ti en este punto. Y sí, y tené muy en claro que también le va a pasar a la nueva persona. Las cosas van a mejorar, te lo prometo, porque terminar de darse cuenta de lo que esa persona realmente es, no dejar pasar más tiempo y tomar distancia, eso siempre va a ser mejor y más edificante que continuar ahí con esa persona. En el caso de que ya te haya pasado, que te cambiaron por alguien más y probablemente notaste las señales, no quiero que te estés cuestionando, ay, como no lo vi antes, ya está, ya pasó, no pudiste verlo porque no tenías la información, no ibas a poder defenderte en ese momento porque estabas muy manipulado o manipulada. Y si lo estás viviendo en este momento, que estás percibiendo esas señales, que también sepas que es mucho mejor irse o que se vaya esta persona, no, mucho mejor que se vaya, que seguir ahí, que continuar en el ciclo, que seguir en la humillación constante, en la frustración. Por más que te sientas solo, que sientas que no vas a conseguir a nadie mejor, porque más allá de todo lo malo que vivís, siempre está la época dorada, que suele pesar, capaz, en estos momentos un poco más que el maltrato. Pero a la larga vas a ver que no. No estamos acostumbrados tampoco a las relaciones sanas, a conocer gente sana, a gente empática, a gente que mínimamente respete la vida de los demás. Yo sé eso y por eso entiendo que también es como muy frustrante continuar nuestra vida. Este tipo de situaciones que son traumáticas también te dejan con esa sensación de que no hay futuro, de que no hay cosas mejores por delante. Pero yo te puedo asegurar que sí. Aunque no puedas verlo ahora y aunque pase el tiempo y capaz todavía no lo puedas ver, es un trabajo a muy largo plazo. Hay mucho que sanar y hay mucho que entender también. Y sí, duele. Y va a doler por mucho tiempo. Pero va a pasar. Si encima, por alguna razón, te enterás de que la nueva persona también es un narcisista o una narcisista, mira, vos tenés que dejar que la basura se junte, que se saque sola y que se arruinen mutuamente. Sé que suena muy feo, pero es la verdad. Ellos destruyen y se autodestruyen. Nada puedes hacer tú para cambiar eso y no puedes ayudarlo. Ni siquiera si te da lástima la situación, porque a veces pasa. A veces nos da lástima esta gente, a pesar de todo lo malo que hacen y que nos hacen. Acá ten en cuenta que cada persona es responsable de su vida y de las consecuencias de sus conductas, sobre todo. Vos estás en otra etapa, siendo más consciente, despertando poco a poco. No necesitas personas así en tu vida. Y si eres alguien que ha sobrepasado ya ese nivel y ha superado, me gustaría que nos comentes tu experiencia para poder ayudar a empoderar a quienes apenas se están dando cuenta. Si este video te sirvió, te gustó, te ayudó a entender mejor lo que estás pasando, lo que pasaste en algún momento, o podés ayudar a alguien más compartiéndolo, hacelo, dale un me gusta para que lleguemos a más personas. Déjame tus comentarios abajo, tus opiniones, preguntas. Estoy muy agradecida. Siempre leo los comentarios, pero no siempre puedo ponerme a responder. Te invito a suscribirte, por supuesto, si te interesan estos temas. Yo te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor para tu proceso y te veo la próxima. ¡Chau!